Hola, somos los médicos de Dermatim y te invitamos a que te atiendas con nosotros en el Policlínico de la Salud en Arequipa. Podrás verte conmigo todo lo referente a lo que es cirugía estética y reconstructiva. Y puedes atenderte todo lo que es dermatología clínica, cabellos, piel y uñas, además de tratamientos estéticos como la aplicación de toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, aplicación de plasma rico en plaquetas, vitaminas endovenosa, pines químicos superficiales, entre otros tratamientos.